Otros ministros de estado ante el pleno del congreso, el titular de la cartera de trabajo ha afirmado que es una situación normal en un país democrático y aseguró que asistirá al hemiciclo cuando sea citado, ojalá mantengan la misma postura cuando lo llamen. En democracia la interpelación es lo más normal que hay y los ministros somos responsables ante la ley. Y la diferencia entre un secretario de estado y de la presidencia y un ministro constitucionalmente es que el ministro es responsable ante el pueblo de Guatemala y la representación del pueblo de Guatemala es el congreso de la república. Entonces que planteen una interpelación algún diputado, los diputados es lo más normal en democracia y nosotros por supuesto estamos en toda la disposición de informar de políticas y de los datos que el congreso de la república desee saber. De manera que la opinión que me merece es que me parece muy normal, me parece positivo y estaremos a la disposición del congreso de la república para responder las preguntas que nos hagan.